Bienvenidos a descubriendo la inteligencia artificial, hoy vamos a ver la búsqueda a estrella En el último vídeo estuvimos viendo la búsqueda voraz, ¿de acuerdo? En la búsqueda voraz nada más que teníamos en cuenta la heurística era la diferencia, bueno, en un momento dado, para ver si en un momento dado podíamos, solo usando la heurística podíamos llegar a buenos resultados o no Entonces estuvimos viendo que no, que teníamos que tener en cuenta también los costes para poder llegar a una buena heurística Entonces, bueno, en principio hemos visto que todos estos algoritmos se basan en la búsqueda de coste uniforme y entonces la única diferencia entre unos y otros era si cuando comparábamos los nodos los nodos que se correspondían con el mismo estado bueno, pues si íbamos a comparar solamente los costes, o íbamos a comparar la heurística hoy vamos a comparar, bueno, pues la suma de ambos, ¿no? la función de evaluación, el valor, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia entre coste uniforme, búsqueda voraz y hoy en la que vamos a ver que búsqueda a estrella es solamente eso Todos estos forman parte de lo que se llaman búsquedas primero el mejor, ¿de acuerdo? Daros cuenta de que el nombre de primero el mejor viene del hecho de que nosotros en la búsqueda no informada teníamos primero la anchura, primero en profundidad, que se basaban en listas LIFO o FIFO, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que también teníamos otra forma de definir las listas que eran las listas de prioridad que decíamos Entonces, la búsqueda de coste uniforme, de hecho, hacía uso de la lista de prioridad Todas estas búsquedas también hacen uso de la misma, es decir, hacen uso de listas de prioridad, en definitiva Lo que pasa es que la diferencia es si se ordenan por un valor u otro, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo que normalmente, bueno, pues a todos estos algoritmos al de coste uniforme, al de búsqueda voraz y el que vamos a ver hoy en día, que es a estrella Bueno, pues corresponden con lo que se llama el conjunto de algoritmos de búsquedas primero el mejor Lo que pasa es que en el primer vídeo, para no introducir todavía el tema de a estrella pues lo llamé al algoritmo a estrella Pero en realidad lo que vamos a ver, el pseudocódigo que vamos a ver a continuación pues va a ser el pseudocódigo que en definitiva se corresponde, pues con eso con el de búsqueda coste uniforme, solamente que cuando comparamos, comparamos valores Por eso en su momento no lo puse, porque quería verlo, el pseudocódigo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, bueno, la búsqueda de estrella es una búsqueda que es bastante conocida, ¿vale? Si puede ser que incluso hayáis escuchado hablar de ella Y la diferencia con los anteriores, pues en definitiva, bueno, comparada con la búsqueda voraz pues es que va a tener en cuenta el coste del camino No solamente va a tener en cuenta la holística, sino también el coste del camino Esa es la primera gran diferencia con la anterior Pero además, si lo comparamos con la de coste uniforme Bueno, pues en el coste uniforme no teníamos en cuenta la holística, ¿de acuerdo? Entonces, en el coste uniforme solamente teníamos en cuenta los costes En el busque laboral teníamos en cuenta solamente la holística Y en Aestrella teníamos en cuenta ambas dos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, teníamos en cuenta el coste del camino recorrido, el coste de la holística Y el siguiente nodo a expandir es el que tenga el menor coste estimado, ¿vale? Entonces volvemos tras este vídeo que estuvimos viendo de holísticas y demás Como digo, quería hablar de las holísticas, pero era difícil hablar de ellas sin hablar precisamente de todas estas cosas Pero bueno, no pasa nada, lo que hicimos fue adelantar, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, lo que tenemos que definir es una función de evaluación como esta Como adelanté en aquel vídeo, bueno, la más sencilla es sumar ambos costes Pero se podría hacer cosas como, bueno, pues poner un peso a cada una de ellas, ¿vale? Multiplicar GDN y HDN, cada una de ellas, por un peso diferente, ¿vale? Y según se lleva avanzando la búsqueda, pues se puede incluso variar esos pesos para darle más importancia a uno u otro ¿De acuerdo? Normalmente un peso suele ser un valor entre 0 y 1 Si, bueno, pues entonces queremos dar más importancia a uno Elevamos ese peso y bajamos el del contrario Y de esa forma vamos dando más importancia a un componente u otro de la función Pero en definitiva da igual, porque para muchas de las funciones Para, en un momento dado, para resolver, bueno, los primeros problemas que en un momento dado nos podemos enfrentar Con la suma, tal cual, pues nos vale solamente remarcar eso Remarcar que no tiene que ser siempre así Que tiene que ser una combinación de ambas funciones Y que se puede hacer, bueno, pues como mejor nos convenga, ¿de acuerdo? Este es el segundo código que ya nos tiene que empezar a sonar, ¿de acuerdo? Es el mismo que el de coste uniforme Y como digo, la diferencia entre los tres algoritmos es Es esta línea de aquí, ¿de acuerdo? Coste uniforme, pone aquí coste y aquí coste Que recordemos el coste del camino En el de búsqueda voraz lo que pone es heurística y heurística Porque comparamos solo heurísticas Y en este caso lo que ponemos es valor, ¿vale? El valor ya os digo que, bueno, pues es Normalmente por defecto la suma de ambas dos, ¿de acuerdo? El camino y heurística Y, bueno, por eso en el primer vídeo Pues cuando hablaba de las búsquedas primeras de mejor y demás Bueno, pues no quise ponerlo Porque en definitiva lo íbamos a ver aquí en el En el caso de la estrella La estrella es una Es una, en definitiva, es un algoritmo Que, bueno, pues hoy en día realmente esta es la base Esta es la base de la estrella Pero en definitiva lo que es una especie de familia de algoritmos ¿De acuerdo? En los cuales, pues en base a la estrella Bueno, pues se pueden ir haciendo mejoras Se han ido haciendo cambios Pues para, bueno, pues para, en definitiva, mejorarlo Ya a la estrella ya estuvimos viendo Que tenía unas características Pues muy interesantes Que hoy vamos a ampliarlo Vamos a entrar más en detalle, ¿de acuerdo? Y de hecho, bueno, pues ya veréis que es uno de los algoritmos Por así decirlo, pues de búsqueda informada Pues el mejor algoritmo que puede existir Pero, como digo, pues tiene algunas características Algunas desventajas Que, bueno, a otros algoritmos lo mejoran ¿De acuerdo? Que lo veremos en los vídeos siguientes Pero como digo, en definitiva El algoritmo es el mismo que hemos visto hasta ahora El de coste uniforme Solamente cambiando esta línea ¿De acuerdo? Bien, ¿os acordáis que en el primer vídeo Que estoy cogiendo de búsqueda informada Cuando hablábamos de las heurísticas Adelanté también otro concepto Que era el de contorno ¿De acuerdo? Y entonces allí aventurábamos Que, bueno, que si teníamos un contorno Bueno, pues era muy probable Que los nodos que había dentro de ese contorno Se visitaran menos o menos alguna vez Y que, bueno, no teníamos claro Si luego, bueno, aparte del algoritmo Provocaría que se visitaran o no se visitaran Nodos fuera de ese contorno Etcétera, ¿de acuerdo? Eso es importante precisamente Para cuando llegásemos aquí Al análisis de la medida de rendimiento De A estrella Para no, como os digo Para no tener que hacer un vídeo De A estrella muy grande Pues por eso adelanté cosas en aquel vídeo En definitiva Comparado con la búsqueda voraz, por ejemplo Pues sí le hemos ganado bastante ¿Por qué? Porque A estrella es tanto completo como óptimo Y eso ya, bueno, son menos en el vídeo del algoritmo Perdón, en el vídeo de la heurística Y además ya estuvimos viendo Que era así, ¿de acuerdo? Cuando teníamos las dos funciones Las sumábamos Pues veíamos que tenía unas características Bastante buenas Porque por un lado El coste del camino Lo que hacía era Que cuanto menor sea el coste del camino Que hemos recorrido Pues la función de evaluación es menor ¿De acuerdo? Y cuanto menor es la función heurística O sea, es decir Si tenemos dos nodos Por así decirlo Varios nodos Y cogemos el que tenga menor valor Pues también en un momento dado Pues al minimizar ese valor La función de evaluación también cae, ¿no? Entonces lo ideal es coger siempre nodos Que por un lado Tengan el menor coste de camino de recorrido Y por otro Que tengan el menor valor de la función heurística Ese es el que nos va a dar Los caminos más óptimos Entonces es una búsqueda Que nos va a dirigir mucho Hacia El nodo solución ¿De acuerdo? En este caso además Bueno, pues si No solamente es un nodo solución Porque ya digo que es completo Sino también El nodo Por así decirlo El nodo Óptimo, ¿de acuerdo? La solución óptima Pero además hay que tener en cuenta Que Que Comparado con Con la búsqueda voraz La búsqueda voraz Decíamos Hay momentos en los que La búsqueda voraz Se queda como pillada ¿Vale? Porque no puede No puede ya en un momento dado Volver para atrás ¿De acuerdo? En el caso de A estrella Sí A estrella en un momento dado Lo que hace es que Como va analizando No solamente tiene en cuenta El coste Por así decirlo De la heurística Perdón El coste no solamente tiene en cuenta La heurística Sino también tiene en cuenta Los costes De las acciones y del camino Pues eso no ocurre ¿De acuerdo? Si en un momento dado Llegamos a un camino Sin salida por así decirlo En la frontera todavía Van a quedar nodos Que sí que van a tener Bueno La posibilidad de continuar El camino por alguno de ellos Y vamos a poder llegar A una solución Y no solamente a una solución Sino a una solución óptima ¿Vale? Entonces La única Aparte de eso Que ya bueno En principio ya Bueno Lo vimos como Como digo Hace un par de vídeos En este enfoque Bueno pues Solamente recordaros Que cuando Lo que teníamos El modelo que teníamos De problema Vamos a ver El problema tal y como Habíamos diseñado Pues si Podría ser un árbol O un grafo ¿De acuerdo? Si era un árbol La función heurística Solamente tenía que ser admisible Con que fuera admisible Ya en un momento dado Bueno pues ya encontrábamos La solución óptima ¿De acuerdo? Pero en cambio Si lo que teníamos Eran grafos Entonces sí que Aparte de ser admisible Tenía que ser consistente ¿De acuerdo? Entonces acordaros Que eran dos propiedades materiales En definitiva Lo que decía Es que bueno Los costes Tenían que ser crecientes Que no O sea que La función heurística No podía subestimar Por así decirlo La distancia real Sino que tenía que dar Un valor simple Inferior al real Etcétera ¿No? Como en definitiva Muchas veces Lo que utilizamos Es la distancia en línea recta Y más No suele haber esos problemas Pero bueno Simplemente recordaroslo aquí Entonces Ahora llegamos a Una de las propiedades Que hizo Que A estrella Fuera tan importante Y durante muchos años Se utilizó muchísimo Se ha utilizado Yo lo he visto utilizar En infinidad de sitios Ya no solamente Dentro de la intelectualidad Sino incluso Bueno pues lo he visto En videojuegos En muchos sitios ¿No? Bueno pues Era precisamente Por esta característica Que vamos a comentar ¿De acuerdo? Bueno Si definimos C estrella El valor del coste Del camino óptimo ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos Dentro del problema Un camino Y ese es el óptimo Bueno pues El coste que tiene total Ese camino Lo llamamos C estrella ¿De acuerdo? Entonces En base a C estrella Tenemos lo siguiente ¿De acuerdo? Tenemos que A estrella Lo que hace es Expandir todos los nodos Cuya valor De la función de evaluación Sea inferior Al A C estrella ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Bueno pues Si os dais cuenta Si nosotros C estrella En definitiva Que es un coste Que es un número Definimos un contorno Definimos un contorno Con ese valor ¿De acuerdo? Es decir La distancia A la cual Dentro de lo que es El grafo del problema A la cual Bueno pues Si estamos Si C estrella Por ejemplo Fuese 100 Bueno pues El contorno Alrededor del cual Pues todos los valores Fuesen 100 ¿De acuerdo? Bueno pues Si definimos un contorno Con C estrella Lo que estamos diciendo Es que todos los nodos Que queden dentro De ese contorno En algún momento Se van a visitar Si o si ¿Vale? Es decir Expandir todos los nodos Cuya función de evaluación En definitiva La función de evaluación Bueno pues Si esos nodos Tienen una función Y nos va a devolver Cada nodo Nos va a devolver un valor Bueno pues Si esa función de evaluación Nos arroja un valor Que es inferior a C estrella Se expanda Lo que quiere decir Como digo Es que si definimos el contorno En base a C estrella Bueno pues Todos los nodos Que queden dentro de ese contorno Se van a expandir Se van a visitar Si o si ¿Vale? Y eso ya está Bueno pues ya veíamos Que era algo Bastante lógico ¿De acuerdo? Luego aparte Puede ser Puede ser Puede ser que sí Puede ser que no Dependiendo del tipo de problema Puede ser que expanda Algunos nodos En los que la función de evaluación Coincida Con la función O sea con el valor de C estrella ¿Vale? Con el coste de camino óptimo En definitiva Esto Lo que nos viene a decir Bueno es que Si daros cuenta Que en un momento dado Estas funciones de evaluación Que coincidan Bueno pues las que coinciden En un momento dado Puede ser No tienen por qué ser Nodos que por así decirlo También sean Soluciones ¿De acuerdo? Sino que simplemente Nos está diciendo Que si el valor de un nodo En un momento dado Coincide con el del valor óptimo Del camino óptimo Aunque sea otro nodo Que no sea el de Que no sea el de El de El del camino óptimo Bueno pues También se va a visitar También se va a expandir O mejor dicho Podría visitarse Podría expandirse En definitiva Estos son nodos Que quedan Justo en el borde De la frontera ¿De acuerdo? Si se trata De la frontera Pues aparte El camino óptimo O sea el nodo óptimo Las nodos soluciones Va a estar en el borde De esa frontera Pero podría haber Otros nodos Que también estuvieran En ese borde Lo que pasa Que son nodos Que no son solución ¿De acuerdo? Si fuese solución Pues significaría Que existirían Dos soluciones óptimas O tres soluciones óptimas Al problema Que podría darse Pero bueno En el caso Que en el momento dado Lo normal No es eso ¿De acuerdo? Normal es que haya Una solución óptima De los problemas ¿De acuerdo? Entonces lo que Nos voy a decir Es eso simplemente Que son Los nodos Que están dentro Del contorno Se van a visitar Seguro Los que están Sobre el borde O sea en el propio contorno Puede que sí Y puede que no Pero lo más importante De la estrella Es esta tercera ¿De acuerdo? Es que nos dice Que no expande Ningún nodo No expande Ningún nodo Que cuya función De evaluación Sea superior A C estrella ¿Vale? Eso quiere decir Que A estrella No va a visitar Ni a expandir Ningún nodo Que esté Fuera de la frontera Y eso no lo es ideal Eso es lo ideal Porque de hecho De esa forma Lo que estamos haciendo Es que estamos acotando Muchísimo La búsqueda Para no tener que visitar Pues nodos Que en definitiva Son inútiles Los que están Dentro de la frontera Tenemos que visitarlos Porque en definitiva Son nodos Que están Como quien dice En la dirección En la cual Está la solución óptima Pero los que están fuera Son nodos Como quien dice Que en definitiva Son de caminos Que son Que no nos sirven No nos sirven Porque como en definitiva La función de evaluación Nos está dando Una estimación Que está por debajo De la real Pues si ya Si esa estimación Ya está por encima Del camino óptimo Quiere decir Que nos está llevando Hacia un sitio Bueno pues puede ser Una solución Pero que no sea la óptima Seguro Entonces A estrella Tiene la peculiaridad De que no expande Ningún nodo ¿Vale? Que cuya función de evaluación Sea superior a la óptima Y Claro La pregunta siguiente Bueno ¿Y podría haber algún Algún algoritmo Que expandiese menos nodos Que A estrella Es decir Que expandiese incluso Menos Es decir Que no expandiese Esto de la frontera O que no expandiera Todos los que hay Dentro del contorno Bueno pues la respuesta Es no Matemáticamente se demuestra Que este O sea es decir A estrella Es óptimamente eficiente ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Que ningún otro algoritmo No existe ningún otro algoritmo No puede existir Ningún otro algoritmo Que expanda menos nodos Que él Con lo que Esa es la importancia Que tiene A estrella ¿De acuerdo? Esa es realmente Es la característica Que nos da Como punto de partida Es decir Si nosotros utilizamos A estrella Puede que tenga Algunas desventajas Que las tenemos a continuación Pero sabemos De seguro Que es el algoritmo Que menos nodos expande Claro está La heurística Que cree el contorno Más estrecho Más alargado Por así decirlo Hacia la solución óptima Y que coincida O sea que consiga Perdón Incluir ese contorno Menos nodos Pues mejor ¿Vale? Entonces ahí ya luego Vamos a jugar con las heurísticas Es decir Ya el algoritmo No puede ser mejor Por así decirlo Porque este es el algoritmo Mejor que pueda haber Por así decirlo La diferencia va a ser Los contornos Si la heurística En algún momento Nos va a dar Un contorno más grande Más pequeño Porque eso va a decir Que hay más nodos O menos nodos Incluidos en el contorno ¿De acuerdo? Entonces bueno Ese es Esta es la característica Que bueno Ya decíamos Que en el vídeo aquel De la heurística Estuvimos viendo Y que bueno Ya estuvimos viendo Horteados contornos Y más La característica Que hace tan importante A estrella ¿De acuerdo? Pues bien Viendo que es Completo y óptimo Ahora lo que nos queda Por ver Es la complejidad ¿De acuerdo? La complejidad En tiempo y en espacio ¿De acuerdo? Bueno pues Analizando a estrella Resulta que en el peor De los casos Simplemente los tenemos Que poner en el peor De los casos ¿De acuerdo? Pues en el peor De los casos Sigue siendo O sea Sigue apareciendo A veces Problemas de Tipo exponencial ¿De acuerdo? Es decir Puede ser que consigamos Una heurística Muy buena En un problema Y bueno Ponemos unos resultados En tiempos Aceptables Y o sea No hay que confundir Por así decirlo Como siempre decíamos En el problema O sea En el vídeo aquel De la complejidad De la tratabilidad No hay que confundir El peor caso Con el caso medio Por así decirlo El caso que se nos puede dar ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Normalmente cuando hacemos Un análisis Como siempre Intentamos ponernos En el peor caso Entonces en el peor caso A pesar de que Los tiempos y los espacios Utilizados Por la función A estrella Son muchísimo menores Que los de Que los de La búsqueda No informada ¿Eh? Porque estamos diciendo Que solamente expande Los nodos Que hay dentro del contorno Bueno pues aún así Puede pasar Que en ciertos problemas Y demás Pues aparezcan Órdenes de complejidad Ponencial ¿Vale? Tanto en tiempo Como en espacio ¿Vale? Lo que pasa es que Son órdenes de B elevado a D Es decir D es recordar Que es el nivel Al cual En el cual Estaba el nodo Solución ¿De acuerdo? Entonces ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo ocurre eso? Bueno pues sobre todo Cuando los constelación Son constantes ¿De acuerdo? Pues si tenemos constelación Constante Pues nos vamos un poco Como al problema De búsqueda No informada Como esa información No nos aporta Prácticamente nada ¿Vale? O aporta muy poco ¿Vale? Bueno pues en ese caso Está aún más cerca Por así decirlo De los algoritmos voraces Aunque no del todo Porque bueno Si es coste constante Cada vez que bajamos un nivel Tenemos que sumar uno ¿De acuerdo? Al coste del camino Pero aún así Hay que tener en cuenta Bueno pues que Si los constelación Son constantes Pueden hacer problemas El contorno Se hace muy grande Y puede haber problemas De orden exponencial ¿De acuerdo? Lo que pasa que Como digo Con una buena heurística Se puede reducir bastante ¿Vale? Incluso a polinómico ¿Por qué? Porque debido a Lo que os decía antes Es decir Con una buena heurística Se consigue un contorno Pues que sea Lo más estrecho Lo más pequeño posible Para que de esa forma Bueno pues expanda El mínimo de nodos posible De todas formas Como digo Bueno pues tiene ese problema De que Por lo menos Por como está definido Por como es el algoritmo Pues pueden aparecer En un momento dado Costes exponenciales ¿De acuerdo? Lo que pasa Que aquí Estamos siempre hablando De buscar la solución Óptima ¿De acuerdo? Y muchas veces Hay muchos problemas En los cuales Pues a lo mejor No nos O sea Tampoco queremos ser Tan exigentes A lo mejor Con una solución Aunque no sea óptima Pues no serviría Entonces en ese caso Si en vez de buscar La solución óptima Se busca solo Una solución Una cualquiera Entre comillas Bueno pues entonces Con una buena heurística Se pueden lograr resultados Pues muy buenos ¿De acuerdo? Tanto en tiempo Como en espacio Como estoy diciendo Es decir Si ya nos da igual Entre comillas Que sea La solución óptima Bueno pues eso reduce Bastante Los costes En espacio Y en tiempo Por eso Este algoritmo Se ha usado tantísimo Porque muchas veces A lo mejor Imaginamos que en un momento dado Pues tenemos un tiempo límite Para en un momento dado Realizar alguna acción Bueno pues Muchas veces Lo que decíamos En los primeros vídeos En la introducción En el tiempo artificial Que no se busca A lo mejor ser No se busca la perfección ¿De acuerdo? Sino que a lo mejor Se busca Pues una aproximación A la solución Una solución Que sea Bueno pues Aunque no sea la óptima Pues que sea Aceptable Etcétera Entonces ¿Qué pasa? Que bueno pues A estrella Con A estrella Se pueden hacer Cosas bastante interesantes Por poner un ejemplo Muy burdo Pero bueno Que a lo mejor Si lo habéis visto Alguna vez Pues a lo mejor Os ha llamado la atención Pues en algunos videojuegos Ocurre Que vemos que Los personajes Que no son jugadores Es decir Los personajes Que no manejas tú Sino que los maneja la máquina Pues hay veces Que a lo mejor Cuando tú les dices Que vayan de un sitio a otro Cuando tú en un momento dado Ves que se están moviendo Por la pantalla Pues ves que hace a lo mejor A veces cosas un poco raras ¿No? Diciendo Bueno pues en vez de ir por aquí Porque no está yendo por aquí ¿No? Que sería más óptimo Mejor Bueno pues es un poco Precisamente por ese tipo de cosas Porque muchas veces La máquina Bueno pues tiene Para hacerlo Para que funcione el juego Por así decirlo Con un nivel de rendimiento Bueno aceptable ¿De acuerdo? Que no vaya demasiado lento Y esas cosas Bueno pues lo que se hace Es que Se recurre a soluciones Que en un momento dado Bueno aunque no son las óptimas Pero bueno Que son aceptables ¿De acuerdo? Entonces En esos casos A estrella Pues es una Es una buena Es una buena Herramienta Entonces Ahora lo que tenemos que ver Es Si existe alguna Si podemos hacer las modificaciones Sobre A estrella Que nos permita Por así decirlo Mejorar esto Mejorar el hecho De que a veces Pues tiene costes En tiempo y en espacios Ponenciales Y eso lo veremos Como digo Bueno pues en próximos vídeos Por ejemplo Cuando veamos variantes De A estrella Como vas a ver Como solucionar esos problemas ¿De acuerdo? Pues bien Resumiendo un poco Todo lo que hemos estado viendo En estos vídeos Tanto de búsqueda No informada Como informada Como ventajas Tenemos que decir Que prácticamente A estrella Pues eso Tiene todas las ventajas Posibles Que puede tener ¿No? Es decir En un momento Completo Y no solamente óptimo Sino óptimamente Eficiente Es decir No puede haber un algoritmo Que expanda menos nodos Que A estrella Por lo que eso Bueno pues nos da La mejor solución Por así decirlo En cuanto a este aspecto También admite costes variables Cosa que los búsqueda En la búsqueda No informada Bueno pues Era Una condicionada Que muchas veces No se cumplía ¿De acuerdo? O si se cumplía Tenía unos costes prohibitivos Muy importante Muy importante Evita todos los caminos inútiles Es decir Realiza lo que se llama Una poda ¿Vale? Incluso se puede Incluso se puede meter Más información De poda Es decir Se pueden meter Heurísticas Que en un momento dado Permita incluso Podar más Intentar podar más caminos Pero en definitiva Lo que está haciendo Si os dais cuenta Si tenemos un árbol de búsqueda Bueno pues Al dirigirte por una rama En concreto Lo que está haciendo Como quien dice Es podando el resto De ramas ¿No? En teoría de grafos Y en especial Dentro del mundo De artificial Se suele llamar A eso poda ¿De acuerdo? Cuando en un momento dado Abandonamos O descartamos Posibles caminos Posibles expansiones Del árbol de búsqueda Se llama poda Entonces Decíamos En los algoritmos de búsqueda No informada Por ejemplo Decíamos que había un montón De que se visitaban Muchas veces Muchos caminos inútiles ¿De acuerdo? Bueno pues A estrella Limita precisamente eso Con lo que Llegamos Pues a Esto nos permite Pues lo que decíamos ¿No? El que reduce la complejidad Con una buena holística Se reduce muchísimo La complejidad Sobre todo Comparado con los algoritmos De búsqueda No uniforme O sea Perdón No informada Perdón Y entonces Bueno pues Como digo Pues prácticamente Tiene todas las ventajas ¿De acuerdo? Solamente Que seguimos teniendo Una pequeña desventaja Entre comillas pequeñas En la cual Bueno pues Aún pueden darse Complejidades exponenciales Sobre todo Bueno pues En espacio Que es un problema ¿No? Porque sobre todo En espacio Tenemos que reducirlo De alguna forma Entonces Ahora a partir de aquí Lo que vamos a hacer Son dos Cosas ¿Vale? Por un lado Vamos a ver Algunas variantes De algoritmo a estrella Que en definitiva Bueno pues Intentar esto Mejorar esto ¿De acuerdo? Lo que intentan Es mejorar esto Y por otro lado Vamos a ver Bueno pues Algún algoritmo Que existe también Que son Que no está basado en la estrella Sino es una alternativa Que se puede usar Se puede usar También bastante ¿Vale? Es un algoritmo Que de hecho Tiene un rendimiento Muy bueno Ya lo veremos ¿De acuerdo? Y que se puede usar Como alternativa a estrella ¿De acuerdo? Entonces ya veremos también Cuáles son sus ventajas Y sus convenientes Y entonces Visto esto Bueno pues Habremos prácticamente Recorrido todo lo que es O cubierto todo lo que son Las búsquedas Tanto informadas Como no informadas Pero Nos quedaría Por así decirlo Ver Bueno pues Algunas mejoras ya Sobre Ya Para problemas Más complejos Bueno pues Se pueden hacer Algunas mejoras Y veremos que tienen Los algoritmos de búsqueda Tienen en general Todos una serie De problemas Inconvenientes Que de los cuales Todavía ni hemos tratado Pero bueno Vamos a ver Cómo son esos problemas Y esos inconvenientes Precisamente Pues luego Para poder definir Una serie de algoritmos Que eviten esos problemas Inconvenientes Lo que pasa es Como siempre Vamos poco a poco ¿De acuerdo? Y por hoy poco más Como decía Bueno pues Hemos ido Cuando estuvimos hablando De las holísticas Y demás Y el coste uniforme Y demás Lo hice precisamente Pues para ir adelantando cosas Para no hacer un vídeo De A estrella Demasiado grande Sino que poco a poco Ir viendo cosas En la búsqueda no informada Pues ya Introdujimos La forma de Bueno De tratar los costes variables De alguna forma Y fue un pequeño adelanto Y dije bueno Vamos a ver el coste uniforme Que en aquel momento Pues ya dije bueno ¿Por qué hemos visto El coste uniforme? Y luego no hemos vuelto A ver ningún algoritmo Bueno era por esto ¿De acuerdo? Era para adelantarnos ya Un poco En lo que son las búsquedas De primero el mejor ¿De acuerdo? Lo de primero el mejor Como digo Son todas aquellas búsquedas Que me he utilizado Listas LIFO Listas FIFO Como son las de primero en profundidad Pero primero en anchura Bueno pues lo que hacemos Es utilizar listas de prioridad Y entonces Bueno pues De esa forma Dentro de la lista de prioridad Se coge el mejor ¿De acuerdo? El que tenga menor coste O lo que sea ¿No? Y entonces bueno Pues a partir de ahí Ya luego Hemos ido avanzando Hasta llegar a A lo que es La búsqueda de estrella Que es bueno Pues una búsqueda ya Que como hemos visto Pues tiene unas características Bastante buenas Y se puede empezar a utilizar Pues en problemas Del mundo real ¿De acuerdo? Y nada más Simplemente decirlo de siempre Que me gusta que participéis Y colaboréis Que si os ha gustado el vídeo Le deis a me gusta Y que recordad siempre Si podéis suscribiros al canal Estoy publicando Tres vídeos aproximadamente A la semana Cada uno de un enfoque diferente Uno de Búsqueda en grafos Otro de probabilidad Tratamiento de incertidumbre Y otro de Lógica y sistema Bueno Simbólico ¿No? Metodología simbólica Y Bueno pues si tenéis cualquier duda O cualquier cosa Lo dejáis en los comentarios abajo Y yo me Os contesto cuando pueda ¿De acuerdo? Así que Poco más Así que nada Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!